Por las estrechas calles de Jerusalén Se oye los gritos de la multitud Hay risas de fiesta, la Pascua de Jerusalén Llevan a un hombre cargando una cruz Cubierto de sangre y profundo Y un cordero macho, a tierra y matadero La gente se aburra, y el pueblo se aburra Y el pueblo se aburra, y el pueblo se aburra Y el pueblo se aburra, y el pueblo se aburra Los trozos de carne saltaron de él No existen palabras que puedan explicar El descanio profundo hicieron con él Y cuánta agonía su cuerpo aguantó Y cuánto dolor tuvo que sufrir Y cuántas lágrimas él derramó Llegaron a la hora que había de morir Sufrir y llorar en los labores Llegaron a la hora que行了 Senceré y llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!